¿Cómo están? Son las 7 de la mañana en punto. Día, viernes, aplausos porque ya se nos va la semana y se viene el fin de semana, así que ya estamos pensando en los panoramas para terminar bien. Qué río que estén con nosotros. Ya pueden empezar a escribir arroba hora07 en la red, hashtag despierta07, día de Blue Jeans que nos dejan venir para estar más cercanos a ustedes, que se despierten con nosotros. Oye, ya hace frío. ¿Cuántas temperaturas, grados crees que hay ahora en Santiago? Sí, lo sé. Ahora estáis leyendo. 6,8 grados, bastante frío va a ser el día de hoy. Exactamente, 89% humedad relativa al ambiente, pero el termómetro alcanzará los 27, así que la oscilación térmica es importante para que salga averigadito, pero también esté preparado para el calorcito de la tarde. Hay muchísima información, revisamos lo que veremos en el programa a continuación. Y estaremos atentos a lo que ocurrió anoche en Santiago, en una discoteca ubicada en el centro de la ciudad, en medio de un concierto punk, colapsó la estructura aplastando a los asistentes. Hasta el momento hay dos personas fallecidas y al menos dos heridos, varios de ellos en riesgo vital, uno especialmente está en caso crítico. Sí, se habla ya de siete personas con riesgo vital. También estaremos conversando sobre la investigación que se lleva a cabo en torno a hechos de corrupción en licitaciones de servicio de basura en los municipios de Maipú y Cerro Navia. Ayer hubo allanamientos en distintos inmuebles, incluidos los domicilios de los alcaldes de ambas comunas. Y también queremos profundizar en algo que le va a llamar harto la atención. Puede implicar una depilación láser, los cuidados. Esto es raíz del caso de una mujer que sufrió quemaduras tras una sesión en un centro de estética. ¿Cuáles son las precauciones que se deben tener? ¿Cómo identificar un centro de estética? ¿Desde qué edad se puede hacer este tipo de depilación? Bueno, vamos a ver con una experta que va a responder todas esas dudas. Eso y mucho más en Hora 07. Exacto, los esperamos en el hashtag Despierta 07, nuestra cuenta de Twitter, arroba ahora 07, la red, mismo nombre para el Instagram. Y a esta hora vamos a contactarnos con lo que ha sido la noticia de la noche, una lamentable noticia donde ya hay dos jóvenes fallecidos, al menos siete personas con heridas graves en estado vital. Estamos con María José Durán para que nos cuente desde el lugar de los hechos de las afueras de la discoteca Tsunami, qué fue lo que pasó y cuáles son las investigaciones que se están llevando a cabo. José, ¿cómo estás? Muy buenos días, como decía, compañeros, dos muertos que se han confirmado hasta ahora, siete heridos que ya han sido trasladados a la posta central. Estamos a las puertas de la ex discoteca Tsunami, ahora sala de eventos Santa Filomena, Alameda 777, entre las calles Santa Rosa y San Francisco. Aproximadamente a la medianoche, durante una tocata de punk de la banda británica Doom, aparentemente unas 50 o 150 personas, hay distintas versiones, estaban a las puertas de esta discoteca, se habían quedado sin entrar y según el organizador, forzaron su entrada. Esto habría provocado una avalancha humana que también, como decía Branco, habría provocado que se hubiese derrumbado parte de la estructura, en concreto una reja de contención. Las secciones son distintas y es confuso, dígame Branco. Podemos ver, mientras tú nos cuentas todo lo que pasó, cómo está la situación, porque ahí podemos ver la reja que está caída, en general todos esos problemas, por favor, si podemos verlo mientras tú nos cuentas. Claro. Porque además, fíjense que tú no puedes corroborar, María José, pero luego de que esto sucedió, esta emergencia, los asistentes que quedaban empezaron a atacar a carabineros y a la prensa asistente. ¿Tú qué más sabes de eso, María José? Sí, según los testigos, Branco, eso de las una y media de la mañana, cuando ya había sucedido el altercado al interior, algunos de los asistentes a este evento que seguían dentro tuvieron que ser desalojados y se provocaron peleas justo afuera de acá de esta discoteca, empezaron a quemar cartones. Podemos ver aquí los resultados de esta quema de cartones que durante la noche recogen algunas personas en situación de calle y estas personas, estos asistentes al evento que estaban en estado de ebriedad, empezaron a quemarlos y a hacer una pequeña protesta que carabineros tuvo que sofocar. Hay varias personas que están detenidas, incluido el organizador del evento, para declarar, obviamente, acerca de por qué se ha producido este accidente en esta sala de evento. Según él, fue porque estas personas forzaron su entrada y ellos habrían vendido el número de entradas que era necesario vender para el aforo de esta sala de evento. Sí, eso te iba a preguntar, bueno, José, ahí está la evidencia, ¿no es cierto?, de esta fogata que ellos habrían hecho en manifestación en contra de lo que estaba ocurriendo anoche, esto fue pasadita la medianoche. Ahora, ¿qué hay respecto a la investigación que se está llevando a cabo a las principales tesis de lo que podría haber ocurrido? Tú decías que el mismo, el administrador decía que se vendieron las entradas que eran necesarias para cubrir el evento, pero se hablaba de una sobreventa por un lado, o número dos, que no hayan los permisos pertinentes para poder hacer esta tocata punk. ¿Eso se sabe algo? ¿Hay algún trascendido por parte de quienes están llevando a cabo la investigación? Por ahora, el último comunicado de carabineros, lo que decía era que los muertos se habían producido por el derrumbe de una reja. No está claro todavía qué pasó con el aforo, sí que se conoce que durante el altercado había más personas dentro de las que debería haber, o sea, el aforo estaba mucho, muy por encima de lo que debería haber estado. Pero, según el organizador, esto sucedió porque personas forzaron su entrada. La carabineros todavía no se ha pronunciado acerca de esto, así que solo tenemos la versión de esta persona que había organizado el evento, que además, Pia, no se trata de la Sala Santa Filomena, que es la que habitualmente administra esta sala. Ya han hecho un comunicado a través de sus redes sociales, rechazando todo tipo de responsabilidad, y diciendo que un organizador externo habría arrendado la sala para este evento. Bueno, José, vamos a volver contigo, lamentable la noticia, recordemos, ya hay dos fallecidos, la investigación está llevando a cabo, aquí una persona nos escribió en Twitter, el tema Valparaíso, bueno, ¿de quién es la culpa? ¿Quién fiscaliza esta discoteca? Justamente vamos a hablar acerca de ese tema, porque no solamente en Santiago, sino que también en regiones, ¿qué pasa con esta situación? María José, volvemos más rarito contigo, buenos días. Chao, José, buen día. Buenos días. Sí, es importante, Branco, porque es un tema que pasa, por ejemplo, en grandes eventos se ve que hay seguridad, contingente de carabineros, etcétera, pero cuando son estas tocatas, que son más pequeñas, no hay mucha fiscalización o no se sabe mucho también lo que va a pasar, cuánta gente cabe, por ejemplo, en una sala, así que es importante que se hagan estas investigaciones y que también los padres estén al tanto de lo que puede pasar en este tipo de hechos. Oye, vamos a ir, por supuesto, también con el tiempo en todo nuestro país. Comencemos rápidamente por la zona norte, ¿les parece? Ahí está Arica, Iquique, que va a tener un día despejado, 25 la máxima para Arica, 24 para Iquique, en Antofagasta, nubosidad parcial, 15 y 21 las extremas, y en Copiapó va a estar despejado, calurosos, 26 grados de temperatura máxima. Vamos con la zona centro-norte, ya lo ven en pantalla, va a estar principalmente despejado, variando despejado, con la máxima en Mañanar llegando a 24 grados, la Serena la hará con 20, Valparaíso subirá la temperatura a 22 grados y libera un poco el sol, al igual que Rancagua, que alcanzará 26 grados. Vamos a ver qué pasa en la zona centro-sur. Les cuento rápidamente lo que pasa en Talca, nubosidad parcial y para toda la zona centro-sur. Ahí está, 24 la máxima en Talca, 23 la máxima en Chillán, 6 y 19 las extremas para Concepción y en Temuco, 5 la mínima, 18 grados la temperatura máxima. A medida que van pasando los días, vemos que van bajando las temperaturas mínimas. Sí, así es zona sur, no solamente no van a ver el sol, van a ver lluvias. En el caso de Valdivia y Puerto Montt van a estar nublados con máxima de 16 y 15, mientras que en Coyhai que va a haber lluvia con máxima de 10 y en Punta Arenas variando de pescado con una fría mañana y un frío día, 4 la mínima, 10 grados la máxima. Veamos qué pasa con nuestras lindas islas. Mira, para Isla de Pascua se pronostica un día principalmente cubierto, 21 la mínima, 26 la máxima. Pasa lo mismo en Juan Fernández, 12 y 17 las extremas. Y en la Antártica también va a estar cubierto con algunos tubascos de agua nieve, menos 1 la temperatura mínima, 0 grados la máxima. ¿Qué pasa en Santiago para hoy el fin de semana? Ahora, exactamente, hacen 6,8 grados con 88% de humedad, pero nos vamos a alcanzar hasta los 27 el día de hoy variando de pescado. Mañana aún un día casi de verano, despejado con 27 grados la máxima. Y el domingo ya va a entrar una nubosidad que va a durar hasta el lunes, porque el domingo va a ser 20 grados la máxima. Y el lunes apenas vamos a llegar a los 19, así que aprovechen uno de los últimos fines de semana con bastante calor. Exactamente. Oye, nos trasladamos ahí mismo, a Londres, al clásico, ¿no es cierto?, tradicional cruce de Abbey Road, que conocemos por los Beatles, ¿no es cierto?, que ahora se ha puesto, se ha transformado en un punto de turismo, así que queremos ver Londres donde es primavera. Pero no queremos verlo por cámara, queremos verlo en vivo en directo. Ojalá podamos ir. Ojalá, queremos verlo en Londres, que entretenido sería. Hoy vamos a un corte chiquitito, muy pequeño, ya regresamos con más. Hashtag Despierta 07. 7 de la mañana, 11 minutos, ahí está el hashtag Despierta 07, porque queremos leer sus comentarios que nos llegan a nuestra cuenta de Twitter, arroba ahora 07, la red. Miren, bastantes seguidores de Viña del Mar, por fin es viernes, saludos a mis coterráneos, dice Jenny. La Dita mañana en Viña también nos cuentan respecto a un temblor que los despertó bien tempranito, como el Iset Troncoso que nos contaba que fue un despertar movido en Viña del Mar, iba al paraíso, también emperador nos manda saludos, Pablo Peña Aguilar, hola, saludos y bendiciones al equipo maravilloso de Horas 7 desde Osorno. Y Juan Luis dice, por fin es viernes, saludos y que sea un buen fin de semana, amigos. Muchas gracias para todos ustedes que están conectados desde muy temprano en arroba ahora 07, la red. Pero es viernes, así que démosle. Sí, esto es muy cortito, mira, dice Jenny, por favor, mándale un saludo a mi hija Antonia, son su inspiración para levantarse en la mañana. Un beso y junto a ella, las invitamos las dos a empezar a leer los diarios de la región metropolitana y del país, comenzando con el Mercurio. Ahí lo tiene Branco en la mano, revisemos los titulares que destaca el Mercurio este día viernes 17 de abril. El gobierno envía proyecto de ley para tercer subsidio al Transantiago por 1.350 millones de dólares al 2022, la misma cantidad de aire al transporte en regiones, contabilizando un gasto total de 2.700 millones de dólares. Bueno, inyectamos plata, 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 complicadísimo el tema del Transantiago. Retiro de minas antipersonales en Isla Picton. A fines de marzo del próximo año se podrá declarar la Isla Picton, que está en el Canal Beagle, como zona libre de campos minados. Una noticia interesante que finalmente va a liberar todos los territorios de estas minas que eran terribles en las guerras. En política, presidenta Bachelet pide que no se presuma culpables a personas ante cualquier acusación. Esto por las boletas del ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, quien ha dicho, no tiene nada que ver con la boleta que yo haya hecho, sea necesariamente ilícita. Sí, cierto, pero llaman ahora la atención cuando justamente le pega la nueva mayoría. Reforma laboral, sindicalización forzosa implicaría pérdida de 150.000 empleos en dos o en tres años segura el ex ministro Felipe Larraín. Ahí está el tema de reforma laboral que se aplicaría en seis meses, no en un año. Vamos a ver cuáles van a ser sus consecuencias. La foto de la marcha estudiantil, la primera marcha del año que reunió a 40.000 personas según Carabineros, 150.000 según los organizadores. Se habla de desmanes aislados, 134 detenidos, 7 policías heridos. Y allá en municipios y casas de alcaldes de Maipú y Cerro Navia, nueva arista que derivó del caso Basura. Hablamos con el alcalde de Cerro Navia, pero en Maipú todavía no tenemos respuesta. Vamos a ver cómo responde esa alcaldía hoy. Y eso es la noticia del Mercurio, para que usted sepa lo que va a pasar también. Pero tenemos otro diario. Vamos con la tercera. También queremos revisar los principales titulares que se destacan cerrando la semana. Día 17 de abril, gobierno busca incluir al metro como operador de buses en el Transantiago. Proyecto enviado al Congreso propone ampliar el giro de metro y así contar con una alternativa fiscal en caso de que la autoridad opte por caducar servicios de operadores privados. ¿De dónde saldrá esa plata? ¿Del metro? Va a ser complicado también. Múltiples allanamientos por comas en basura. Fuerte a la fotografía de los funcionarios de la PDI retirando expedientes desde la municipalidad de Cerro Navia. Vamos a ver qué pasa con ese caso porque seguramente se va a desarrollar durante la semana. De todas maneras, sí, también vamos a destacar en lo que ocurre en tendencias. Marzo fue el mes más cálido en la historia del planeta. ¿Viste? Por eso estábamos tan asombrados. Pero eso ocurrió en todo el mundo, no solo en nuestro país. Eso según un reciente informe de la agencia japonesa de meteorología. Y las denuncias por goteo saturan al oficialismo, ya lo decía la vida. Boletas del ministro del Interior, la presidenta sale a defender a todo el mundo. Y vamos a ver qué va a pasar ahí. El informe Arsis, el día en que el PC no contó con sus aliados. Porque solo 39 diputados aprobaron el informe que eximía el Partido Comunista por crisis en la universidad. Miren la fotografía, el nostálgico turismo cubano. Hablan de turistas que pasean por La Habana, uno de los clásicos autos fabricados en Estados Unidos. Ahí en la foto lo que pasa es que muchos quieren ir ahora. Hay más turistas que han llegado a la isla porque quieren ir antes de que se normalice la situación después de los acuerdos que han tenido con Estados Unidos. Quieren seguir conociendo la isla vieja de Cuba. Gente del capitalismo, que todo sea moderno. Oiga, vamos a revisar Luna hasta ahora. Vamos a ver qué trae las últimas noticias, Franco. ¿Te parece? Sí, titulo con lo que hablamos con María José. Tumulto en Tocata Punk deja muertos y heridos. La presión del público por entrar colapsó una reja, según el director regional de Lonemi. Y me dicen aquí, es punk, no es punk. Así que digo, la Tocata Punk, oiga, dos muertos y heridos, muchos heridos que están en riesgo vital. Lo estábamos revisando con María José y vamos a volver en contacto con ella. El desenlace del romance que emocionó a Farca. Es la historia de amor de un cabo del ejército. Ella tenía una enfermedad incurable. Terminal, terrible. Johnny Herrera y la dura eliminación de la U. Es el peor semestre desde que debuté. Golpeados se sienten, por supuesto, por la derrota. Fueron eliminados, pues. Fueron eliminados. Oye, qué lindo el desenlace del romance que emocionó a Farca. Era una pareja de conscriptos que se conocieron. Y, bueno... Estaba en la versión que teníamos nosotros impresionados. Ahí está, miren qué lindo. Una historia de amor. Exactamente. El amor nunca está de más. Ya, oye, ahí está. Sí, para demostrarla. Mira. Oye, vamos a revisar también, por ejemplo, lo que trae en su portada Publimetro los principales titulares. Ahí está la gráfica que nos muestra Branco. PDI allanó las casas de alcaldes de Maipú y Cerro Navia por el caso Basura. El Ministerio Público investiga la denuncia por cohecho y soborno en la licitación de recolección de basura en ambos municipios. ¿Será así? ¿No será así? Estarían en grave problemas ambos alcaldes con este caso. 20.000 o 150.000 se preguntan la masiva marcha de estudiantes. Claro, son las versiones en cifras por parte de los estudiantes y por parte de carabineros. Se habla de 134 personas detenidas. Libertadores, noche triste para los chilenos, Lagú y Palestino quedaron eliminados por la Copa al caer 4-0 con Inter y 2-0 con Boca. Y profesora murió frente a sus alumnos en Argentina por el femicidio de una maestra que fue asesinada en su propia sala de clases. Y en el norte, alerta por peligros sanitarios, la contaminación de las aguas ha provocado en Chañaral una plaga de moscas, que es un peligro latente. Eso entonces, con lo que destaca Publimetro en su portada, nos queda pendiente tu diario favorito, el diario Pop. Que viene bien divertido, miren lo que sale en su portada. ¿Ustedes escuchan en los programas de televisión cuando se ríen atrás? Bueno, esa es, a ella le pagan por reírse en la fila. Edith le pega el palo a los programas de televisión por sus carcajadas. La contratan en todos los canales. Es que hay gente que tiene una risa muy contagiosa. ¿Tú dices? Sí, pues. Y eso yo creo que debe ser remunerado. De todas maneras, Guarelo fileteó a Franzani, periodista del diario Mural. Del diario Mural, bueno, es nuestro, Franzani, así que no lo ataquen. No. Dale. La nana y Nacho Pop se canchantaron la corona Huachaca. Así que están felices los dos con sus coronas de... ¿Aquí este fin de semana, ah? Parte de fin de semana Huachaca. A Franzani no se nos toca, es nuestro. No, 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 pues. Nuestro que está con mentiras verdaderas. Muy bien. Siete de la mañana con 22 minutos. Un momento preciso para invitar a nuestro estudio a Pancho San Julgo, que nos entrega los principales titulares de Chile y el mundo. Así es, importantes titulares y se los voy a contar en menos de lo que se demoraron los hinchas de la Chile en arrepentirse y burlarse de Colo Colo. Vamos con todas las noticias de Chile y el mundo en 1 minuto 07. Derrumbe de una galería durante corciento pan que en el centro de Santiago dejó dos muertos y al menos dos heridos. El administrador del local está detenido. En una nueva actualización de la catástrofe del norte, la UNEM incifraron 28 a los fallecidos y 59 personas que permanecen desaparecidas. Unos 100 estudiantes se unieron al cacerolazo en rechazo a la corrupción en la política realizado anoche en Plaza Italia. Colo Colo premió a Carlos Caselli como el mejor de los mejores el aniversario número 90 del club. Milko Jostic, el mejor técnico. Más de 33 toneladas de peces muertos fueron retirados de la laguna de Rodrigo Freitas en Río de Janeiro, lugar donde se disputará el remo y canoa en los Juegos Olímpicos. La Universidad de Chile se despidió de la Copa Libertadores luego de ser goleado por 4-0 por el Inter de Porto Alegre. Investigadores japoneses aseguran que el secreto del cariño entre un perro y un humano está, ojo, en la mirada. Y un estudio de la Universidad del Desarrollo reveló que uno de cada tres chilenos pertenece a la gran clase media. ¿Qué les parece? Ahí estamos. Oiga, ¿se demoró nada? Sí, es cierto. Un minuto 07 puntual. Algunos se demoraron menos en arrepentirse, digo yo. Oye, gracias Francisco Sanfúrico. Oiga, nos vemos. Cerca de las 6 de esta mañana del día de ayer, dice por supuesto un equipo de 6 funcionarios de la Policía de Investigaciones junto con equipos de fiscales, llegaron hasta las expendencias de la Municipalidad de Maipú para realizar diligencias en la oficina del alcalde Cristian Vitorio. Llegó unos concejales que aún no han sido detallados por el caso Basura, Piedra. Sí, mira, fíjate que todo esto por posibles irregularidades en la licitación del servicio de basura de la comuna. Ese sería el motivo, así que la PDI, esta acción es parte de una investigación que fue decretada como secreta, por eso generó tanto asombro, ¿no es cierto? Y es llevada por la Fiscalía Occidente y que también involucra a la Municipalidad de Cerro Navia, que también fue registrada. Escuchemos parte de las declaraciones respecto a este caso. Solamente se llevaron los contratos de compra y venta de mis propiedades, ya, los de mis vehículos y el teléfono de mi mujer, el mío y un tablet de mi señora que tiene la foto de mis nietos, ya, eso es lo que me llevaron a mí. ¿Y desde la Municipalidad, alcalde? Bueno, de la Municipalidad se llevaron muchos documentos en la cual no tan solo está la licitación de la basura, sino que tienen que haber otras licitaciones, las que aproximadamente con el 80 o el 90% de la aprobación del Consejo se han realizado en los dos periodos que yo tengo como alcalde. Cerro Navia está muy vinculado a Maipú, porque el que era administrador municipal era el concejal que fue aquel que fue el artífice de todo esto, que es Torres. El tema de la basura es un negocio sucio hace rato, ¿no?, en Maipú y en Cerro Navia, y yo espero que hoy día aparezcan estos temas y que de verdad lleguemos a fondo con respecto a esto. Ahora, aquí hay un tema sumamente preocupante, yo vengo haciendo denuncias sobre Cerro Navia hace rato. Oigan, quiero aprovechar de agradecer los tweets, todos nos han mandado muchísimas fotos de ustedes, las vamos a mostrar. Pero también queremos, además de compartir con ustedes, preguntarle, el caso de la basura que ha sido complicado sería otro caso de corrupción. Salimos a la calle a preguntarle a usted, sí, a usted, ¿qué piensa de este caso? Veamos a su divulgadano 07. Malo está, porque realmente eso no debería ser, porque eso son puras raíles, como se dice aquí. Y está bueno que investiguen todas estas cosas, porque ya es el acaboso lo que se está haciendo. Está súper mal que se metan con investigar esas cosas, no debería ser. Pero si eso todo el mundo lo sabe, pues. En todo este tipo de cosas hay coimas, hay corrupción, así que no es nada nuevo para el público, yo creo. Si el alcalde no dice nada, me parece raro, raro, porque uno espera que la primera, la persona que está indicada para decir las cosas a él, él tiene que decir y informar a la gente. Estamos de regreso cuando es casi las 7 y media de la mañana, Branco 7.29. Y está recién saliendo los automóviles. Así es, me puse con gran avenida, 7 con 30 minutos, ya, mira, no hay tanto tráfico, yo me voy a la playa, así que está todo el mundo saliendo en perrito. Yo también me voy a la playa, me voy a aquí. Qué rico, yo me voy a Matanza. Oye, ahí también me puse Santa Rosa, estamos viendo. No hay tanto tráfico hasta ahora, sí está muy oscuro, por supuesto, así que para que ustedes nos sigan contando por Twitter, si está muy oscuro o si finalmente el sol ya se acostumbró a salir sin sol. A propósito, quería acá, muchos saludos te llegan de Amanda y Laurita que están a esta hora viéndote, están a punto de irse al colegio y son de Rancagua, así que mandan muchos saludos ahí, saludos para estas chiquillas bonitas. Gracias, Pancho. Nos vemos. Oigan, ustedes han escuchado y yo también sé que quieren que bajen los sueldos de las altas autoridades, diputados, senadores. Bueno, la Cámara, justamente diputados, aprobó un proyecto para que los sueldos de las altas autoridades se rebajen. Esta noticia y otras en la siguiente síntesis nacional. Síntesis nacional, en hora 7. Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo para solicitar al gobierno que aplique una fórmula para disminuir gradualmente el sueldo de las altas autoridades. La iniciativa busca una baja en el salario del presidente de la República, intendentes, subsecretarios, ministros y gobernadores durante los próximos cinco años. Los parlamentarios que promovieron el proyecto señalaron que se busca promover una justa equiparación en las remuneraciones en el sector público. El ministro Rodrigo Peñailillo reiteró su dicho sobre su vinculación con el caso SQM. El secretario de Estado indicó que rechaza los rumores sobre un posible vínculo entre su esposa y el caso cuando ella ni siquiera tiene iniciación de actividades. Además, Peñailillo criticó el daño producido, del cual nadie se hace cargo. El presidente de la UDI, Arnal Larraín, pidió al gobierno iniciar una agenda de fortalecimiento a carabineros, aprovechando de lanzar una campaña de apoyo a la institución. La iniciativa busca más y mejores atribuciones para la policía uniformada, esto luego de la muerte del cabo segundo Alejandro Gálvez en el pasado día del joven combatiente. Dentro de las propuestas, el timonel del gremialismo destacó la necesidad de aumentar las penas contra el maltrato a carabineros por considerarlas actuales como insuficientes. 7 con 37, vamos a hablar de un tema bien interesante, preocupante también. Hace un tiempo le mostrábamos, hace unos días nomás, que mostraron en la portada de las últimas noticias, una mujer que resultó con sus piernas quemadas después de someterse a una depilación láser. Ojo, eso sí, el centro no tenía autorización sanitaria, pero queremos saber cuáles son los cuidados, las precauciones, quiénes pueden, qué mujeres pueden o no someterse a este tipo de depilación. Estamos aquí en el estudio con la experta, la dermatóloga Lucrecia Michaud, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola, muy bienvenida, muchas gracias. Quería preguntarle, doctora. Perdón, yo quiero aclarar que no soy dermatóloga, soy kinesióloga y experta en estética. Ah, perfecto, sí, porque muchas kinesiólogas precisamente se dedican a hacer el tema de la depilación láser. Bueno, somos las profesionales precisamente que estamos capacitadas para operar todo este tipo de equipo de fisioterapia. Exacto, ahora, ¿qué pasa con estos equipos? ¿Se puede confiar en cualquiera porque hay muchísimas ofertas en el mercado, algunas muy tentadoras, sobre todo en cuanto a precios, facilidades de pago? ¿Cualquier mujer puede someterse a este tipo de depilación y en cualquier centro? ¿O qué permiso, en qué me tengo que fijar? A ver, en primer lugar tiene que haber un lugar autorizado por la Seremia de Salud. En primer lugar, las salas donde se hace este tipo de procedimiento deben ser lugares autorizados. Luego, las personas que lo realizan, lo posible sean kinesiólogas, porque lo contrario tendrían que ser médicos u otros profesionales de la salud, pero siempre respaldados y supervisados por kinesiólogas que somos, como te decía, las profesionales encargados. ¿Tienen que hacer algún tipo de curso las kinesiólogas para aprender a usar las máquinas? Claro, porque de todas maneras uno sale, por supuesto, a la universidad sabiendo acerca de todo lo que es fisioterapia, pero en forma específica, este tipo de láser hay que saber, aparte que cada láser tiene su forma de maniobrarlo. Ya, sí. Entonces, por supuesto, uno hace el curso y luego la práctica es lo que te da. Entonces, también es importante que la gente se fije en la trayectoria del lugar donde se va a hacer el... ¿No crees que una cosa importante, recién lo dijo usted, hay distintas máquinas y los láser son distintos, ¿no? Porque esas láser son todos iguales. Exactamente. Pero hay un tema aún más importante. Muchas niñas entre 11 y 12 o 13 años tienen más bellos que otras. Y muchas mamás le han dicho, bueno, hagámonos depilación láser. ¿Desde qué edad se puede hacer? ¿Es bueno o es negativo o hay que esperar hasta finalmente los 18 años a la pubertad? Mira, es una pregunta un poco relativa, porque en realidad muchos dermatólogos envían a las lolitas de 12, 13, 14 años porque ellas se sienten en un tema de autoestima. Están con la piel con mucho vellito y la verdad es que sí pueden hacerlo si está autorizado e indicado por el médico y luego por la autorización de alguien, la mamá o el papá. En este caso, se puede. Sin embargo, el resultado no es el mismo que una persona ya tiene sobre 20 años, puesto que a esa edad hay mucha producción de folículos pilosos que se están despertando en cualquier momento por el tema hormonal. Pero el tema de la piel no es un peligro porque es como, imagino yo, si hay que tomar el sol mucho después de los 18, que tener cuidado, ¿el láser de la piel de las niñas pequeñas no puede hacer daño? No, 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 es que no tiene nada que ver eso. Es decir, el láser, por lo menos el láser diodo, especialmente el láser diodo soprano, es el más indicado precisamente porque se corre prácticamente cero riesgo. Yo diría que no se corre riesgo, a no ser que sea una mala maniobra, pero en general este logra trabajar con todo tipo de pieles, desde las pieles blancas, que es lo mejor, por supuesto, con el pelo oscuro es lo más indicado, hasta las pieles oscuras y bronceadas, pero no recién bronceadas, es decir, no que hayas ido recién a la playa o hayas tomado el solario. Sí, pero en general, digamos, con el láser diodo es posible si te cuidas días previos a la depilación y días posteriores no hay ningún riesgo porque el láser te permite, digamos, trabajar diferentes tipos de zonas con una energía adecuada al tipo de piel, al fototipo. O sea, el quinesiólogo estudia el fototipo de piel de la persona para poder trabajar y no correr ningún tipo de riesgo y aparte se hace de acuerdo a la sensibilidad de cada persona. Lucrecia, también están ofertas muchas maquinitas como personales para que uno pueda hacerse la depilación en la casa. ¿Es recomendable comprarlas, sobre todo si uno no tiene unos conocimientos, como usted, por ejemplo, o sus colegas, para hacer este tipo de tratamientos? Mira, las máquinas que se pueden comprar a nivel casero no son láser, porque el láser es solo de indicación profesional. Es luz pulsada. ¿Qué es distinto? Que es absolutamente distinto. Son otro tipo de fotones con otro tipo de rango del espectro. ¿Funcionan? Pero no como para eliminar el vello. Funciona como para retardarlos y como para debilitarlos un poco. Ahora, la energía que traen estas máquinas para poder depilarse en realidad es muy bajita. Entonces, se puede hacer 500 mil sesiones y la verdad es que se va retapando. ¿Pero uno se podría quemar, por ejemplo, como le pasó a esta mujer que le sacábamos? Bueno, cualquier persona con cualquier tipo de luz se puede quemar si se queda detenida o se lo hace justamente, como te digo, en condiciones que no se haya depilado bien incluso. Que no se haya depilado bien porque la idea es que se depilen rasurando el pelo, el vello de tal modo que no quede hacia afuera. Si el pelo queda afuera, un poquitito que sea afuera, la energía queda toda en la piel. Y ahí se podría eventualmente producir alguna quemadura superficial. Interesante el tema porque muchas personas tal vez cuando compran, como dice Pia, cosas en su mercado, la luz pulsada, se lo pasan a los niños y se pueden finalmente quemar. Claro. ¿Cuál es finalmente el consejo que usted le puede dar a las niñas? Porque acá llegaba, mire, recién, Mariela Castro dice, mi hija tiene 12 años y tiene muchos vellitos sobre la boca, sobre el labio. ¿Es en cualquier parte usar este tipo de láser? Buena pregunta. A ver, hablábamos de que el láser, ¿te refieres al láser que se ocupa en los centros estéticos? Sí, en los centros estéticos, los profesionales. Ah, correcto, ya, con profesionales no hay ningún problema en usarlo porque la profesional evalúa. En cualquier parte del cuerpo. En cualquier parte del cuerpo, pero siempre y cuando sea láser diodo y como te decía, para mi gusto, el soprano, porque hay alessandrita que no es malo, está bien, pero funciona mejor en pieles blancas. Ok, perfecto. Pero en piel oscura, la verdad funciona, el láser diodo soprano es el mejor. Y en sí los tratamientos son más o menos caros porque uno podría decir, oye, entre tal rango de precio y tal rango de precio como para que yo después no pueda sospechar si algo es demasiado barato, ¿no? Si tú consideras que estos equipos son carísimos, son muy, muy, muy caros y si tienes que tener una profesional también que lo realice, tú comprenderás que es imposible que se pueda cobrar tan poco, o sea, es completamente imposible. ¿Cuánto o menos? ¿Cuánto debería costar como para que no se haga una idea? ¿Qué área? Depende de qué área. No sé, por ejemplo, las piernas. Pierna completa, por ejemplo, no sé, lo menos que puede costar es alrededor de unos 90 mil pesos, por ejemplo. Por sesión. Por sesión. Claro, hecha, realizada con un equipo de alta calidad y por profesionales y en un centro con trayectoria de tal modo que te dé la seguridad que realmente no te va a pasar nada. Esa era la idea, por eso la quisimos invitar, así que le agradecemos. Tenemos Lucrecia Michaud, kinesióloga, experta, por supuesto, en el tema, quien se maneja muy bien y nos enseñó bastante. Muchas gracias, buen día. Gracias, buenos días. Buenos días. Oigan, llegado a sus tweets, arroba hora07 en la red, dice, por ejemplo, Alondra, ojalá resulte la baja de los sueldos de los políticos. Creo que sus remuneraciones son excesivas. Dice Pelao, ex DJ, que tengas buen fin de semana, a todo el equipo son los mejores, muchas gracias. Bea, dice, de Temuco, un beso, el esposo más lindo, Villarroel Mesa, junto nos despertamos con ustedes. Y también, dice Pablo Peña Aguilar, estaría bien que bajen el salario los grandes del gobierno, así como nosotros, los que somos trabajadores. Y también la que está ahí en la calle sabiendo acerca de todo es María José Durán, que está en el lugar de los hechos con lo que pasó en esta madrugada lamentable. Dos fallecidos en una discoteca, había un grupo punk. Y bueno, vamos a ver qué está pasando en un minuto. María José. José, hola. Hola, buenos días. Bueno, seguimos a las puertas de esta discoteca. Por ahora tenemos a Carabineros, que sigue haciendo sus pericias dentro. Hemos visto a algunos Carabineros salir. Recordemos que seguimos con el último informe de la posta central. Dos muertos y al menos siete heridos de amplia gravedad. Bueno, hemos podido hablar con un testigo, que llegó aquí minutos después de que sucediese todo esto. Un señor que se ha identificado como vecino de la zona y que no ha querido que le entrevistemos, pero sí que ha recogido partes de su testimonio que procedo a leer. Él ha dicho siempre que ha habido fiesta aquí, después hay problemas. También ha declarado que no sabe cómo no ha pasado esto antes. Y bueno, él decía que cuando llegó acá se encontró que estaba la gente que justo venía saliendo de este local y que estaban todos arrancando. Bueno, comentemos que seguimos con la última versión de Carabineros, que es que los muertos se produjeron por el derrumbe de una reja de contención. Y que según el administrador, esta avalancha humana se produjo porque hubo personas que quedaron sin entrar cuando se completó el aforo del local. Dígame. José, lo que llama la atención que conversábamos con Pía era que, ok, hubo un problema que ver efectivamente si sobrevendieron o hubo un problema de seguridad. Pero nos llama la atención que después del evento, cuando ya habían fallecido ahí en la calle, la turba se enfrenta contra carabineros y empieza a quemar. Entonces, ¿qué tipo de actuar es ese cuando hay una emergencia? Como no entender lo que estaba pasando en el minuto, finalmente. Eso es, sí, comentaba este vecino con el que yo hablaba que en muchas ocasiones hay problemas de este tipo cuando hay fiestas, sobre todo en la mañana. Estas fiestas duran hasta altas horas de la noche y él nos decía que muchas veces estas personas que acuden a este local crean problemas como este de quemar cosas o de armar peleas en medio de la calle. Y que esto los vecinos lo sufren y lo denuncian. Muchísimas gracias, María José Durán. Con todos los detalles, por supuesto que es una noticia en desarrollo. Vamos a ver qué pasa con las investigaciones que están en curso en estos minutos. ¿Qué pasó realmente esa noche? Y bueno, muchas gracias por todo el contacto, María José, y toda la información. Buen día. Buenos días. Oye, vamos con la unidad operativa de control de tránsito. Estamos viendo ahí el Vespucio con Santa Rosa. Ya está amaneciendo en Santiago. También ustedes están enviando sus Twitter, como amanece en otras partes. Vespucio con Príncipe de Gales. Mira, el tránsito terrible, viernes, pero relájese que llega el fin de semana. Así que ya llegan cosas mejores. Desde la OCDE, ¿qué hay una información? Mira, con gestión, para que ustedes tengan ahí la información al norte por ruta 5 desde El Parrón hasta Toesca. Y también con gestión al norte por Manquehue, desde Alonso de Camargo hasta Kennedy. En la información de la unidad operativa de control de tránsito. También hablando de un bus en Pane, al oriente, en Alameda, con Arturo Prat. ¿Con qué vamos a ir? Miley Cyrus. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Ahí está. Y está en Topless. Es el polémico nuevo Topless. ¿Te acuerdas que hace pocos días hablamos del tema de que ella estaba haciendo una campaña? Sí, para sacar el pezón. Mostrar el pezón. Exactamente. A favor del pezón. Entonces, bueno, ella si la siguen en Instagram, a Miley Cyrus, van a poder ver unas fotografías. Porque ella dice, en algunos países, hay un problema con el mostrar el pezón porque te puedes ir a la cárcel. Dice, eso es ridículo. Si uno puede hacer, mostrar el pezón, lo queremos hacer. Y ella está haciendo como un juego casi en el límite. De hecho, utiliza el hashtag en su campaña, Free the Nipple, así como liberen al pezón, claro, para evitar que la red social censure las fotografías de mujeres que se sacan mostrando sus pechos o parte del cuerpo. Sobre todo, por ejemplo, pensando en madres que amamantan a sus hijos. Así es, porque en Facebook pasa mucho que las sacan. Te censuran la fotografía. Así que yo creo que depende del contexto igual. Sí, claro, porque también sería por pornografía. Podría ser. Sería complicado. Depende de eso. Así que, bueno, ahí están las imágenes de Miley, polémica nuevamente. Ya lo hemos comentado dos veces dentro de poquito tiempo respecto a lo mismo. La campaña sigue entonces al tanto respecto a lo que ocurre con Miley Cyrus. Mira, Magdalena Altamirano dice, amanecer de Santa Bárbara tomada hace un poco tiempo. Oye, puede seguir nuestra cuenta, Instagram también. Pero nuestra comunidad muestra lo amanecer en distintas partes de nuestro país. Es precioso también lo que pasa en distintas partes de nuestro país. Y ustedes hacen la pauta de nuestro noticiero. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, estamos conectados. Que estén muy bien, buen viernes, buen fin de semana. Hasta el lunes. Chao, chao.